así 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 ganar madrid así 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 ganar madrid muy buenas chavales qué tal está ahí bueno espero que estés bien y aquí que estoy a gustos y muy contento de la de la sexta victoria consecutiva del madrid de lo que va de esta temporada 2022 2023 y si se coloca ya ya que nos vamos de paro para las fechas fifa y el madrid se queda todavía como líder de la liga con 18 puntos seguido por el barça el palancalona con 16 y el real badi que ha ganado esta tarde a girona si no me equivoco bueno no estoy aquí para hacer bueno un análisis profundo pero unos cinco minutillos para decir lo que bueno lo que ha sido mis observaciones del partido de esta tarde no ya como lo has visto o como lo habéis visto que ha sido un partido con mucha atención ya lo ya lo sabéis todo lo que se había dicho sobre los bailes de vinicius y todo lo que ha provocado después que le preguntaron al capitán de los colchoneros a coque que dijo que si se bailaba a vinnie a que que habría lío no bueno es con sabiendo ya que el derbi siempre entre el real madrid y el atlético el atlético de madrid siempre ha sido un partido a alto riesgo tanto en las y afueras como en el campo no bueno eso ha generado mucha atención encima de lo que estamos acostumbrados a ver no bueno muy bien partido de lo que va a la posición a lo que ha ofrecido como juego en la parte del atleti creo que hoy han jugado mucho mejor que todos los que he visto estos últimos años al atleti jugando frente al real madrid creo que hoy han propuesto mejor juego que lo que solían solían dejar pero les faltó y algunas cifras y se puede mostrar que ya han tenido más posición que el real madrid de todo el partido con cincuenta cincuenta y cuatro por ciento de de posesión contra el 46 del madrid no y han chutado más han chutado más que el real madrid en total al atleti chuteó chito casi 12 veces y el madrid seis veces de los 12 de los acuerdos y cinco han sido a la puerta pero nadie y nada 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 intro de los seis tanto al madrid bueno a chutea o seis veces y tres fueron a puerta de las cuales dos han sido los goles de Rodrigo y luego de Fede Valverde bueno, mucha atención me voy a centrar un poquito voy a enfocarme un poquito en alguna de las estatísticas o de los jugadores que son hoy creo que se merecía muy bien Rodrigo ser el envifi del partido bueno, ha hecho otro partidazo y ya va siendo desde la segunda mitad de la temporada pasada y creo que el Madrid no está llorando porque no está padre Benzema, porque los chavales lo tienen controlado y están haciendo el trabajo como se debe bueno, lo he dicho, estaba discutiendo con un amigo y me decía, bueno, que el Madrid no vale nada si no está Benzema y ahora se ve que creo que ya son tres partidos consecutivos que el Madrid está ganando sin Benzema así que pues que lo sepa yo sé que hoy a Madrid le sirve a que que Benzema esté fuera y que van a seguir ganando pero eso si le pasa hoy si Lewandowski le queda Lewandowski al conjunto del catalán bueno, se van a cagar ¿no? venga Vinicius bueno ha hecho un buen partido es lo que voy a decir pero en cuanto a enfocamiento creo que no ha sido lo más enchufado tanto en como como lo digo en cuanto a lo que nos ha nos ha ofrecido en los últimos partidos pero hoy se le veía que se iba más en el choqueamiento se iba más en no sé en buscar la atención ya sabía que ahí había pero en la primera parte no le dejaron ni un metro y le daban que a Vinicius le gusta tener espacio pero la defensa del atleti se quedó muy seguro detrás y no le dejaban ni le daban oportunidad para darse la vuelta y enfrentarse a ello ¿no? pero así lo que decía Gifinu era intentar por lo menos pasar la pelota a compañero como Luka Modric lo que hizo lo que hizo por ejemplo en la ¿cómo se dice? en el en el segundo gol con una muy buena combinación con Luka Modric y luego deja y se va en la espalda de la defensa así con madre mía que jugador que Chua Menni le deja a Vinicius casi Rodrigo si no me equivoco le deja Rodrigo casi muy le deja a Vinicius muy en la espalda de la defensa y casi casi marca el brazo ¿no? y que toca el palo luego tenemos Valverde que hace siempre que tiene Valverde lo que tiene y como como lo he dicho antes tiene piedra tiene piedra en los pies ¿no? otro chaval Chua Menni creo que ha sido muy modesto ha sido muy modesto en la primera parte que creo que se entiende que es su primer derbi y bueno ha perdido alguna pelota en lo que va de la de la transición perdía balones pero en cuanto a recuperación siempre lo hacía bien pero en la segunda parte se le ha visto un mucho mejor carácter y ya se le veía salir la cosa mejor que en la primera parte y otro jugador Luka Modri lo ha hecho muy bien me lamento un poquito de como se dice en el como lo digo en el del gol que ha marcado como lo digo en el del gol del Atlético creo que se podía bueno se podía no haber marcado este gol si Courtois no había hecho esta salida no sin seguridad bueno se hace comer por Mario Hermoso que empezaba de entrar en la cancha de suplente ¿no? bueno a ver que otro vamos a decir que hubo mucha polémica ¿no? entre Dani Carvajal y Renildo que ha sido muy agresivo ha sido un partido muy agresivo pero lo que vamos a retener es que el Madrid bueno es que el Madrid ha ganado sin sufrir segunda mitad viene en el campo y se relajen y que intentan casi retrasar el juego porque sabían que habían hecho lo necesario que eran dos goles y que tenían el partido controlado así que bueno si controlan el partido no había necesidad de bueno de forzar cualquier cosa ¿no? venga es lo que hay nos vamos de parón y así el Madrid sigue invicto de esta temporada con ¿cuánto partido en todo? seis en la liga dos en la champions más la supercopa de Europa que son nueve partidos consecutivos con tanta victoria con tanta victoria bueno es lo que tenemos que decir hoy si tenéis algunas preguntas si me lo dejáis en comentario a la Madrid a la Madrid a la Madrid y nada más así 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 gana el Madrid venga un saludo a los coolers ¿no? hasta luego un abrazo que tengáis una muy buena semana ¿no? venga hasta luego chavales